En la vereda Puentecilla de Piendamó, hombres con armas largas atacaron a padre e hijo para raptar a su familiar, Olga Lucía Zambrano, menor de edad. La adolescente fue retenida en la vereda Puentecilla de Piendamó, donde cuatro integrantes de la mencionada estructura, la Jaime Martínez, asesinaron a su padre y hermano y se llevaron a la menor de edad. Según información, el hecho obedecía a ajuste ilegal de cuentas debido a que los que fueron asesinados estarían relacionados con hechos de hurtos en la zona. En este corredor vial opera al H.O.R. Columna móvil Jaime Martínez. Gracias información de la comunidad, la menor fue rescatada con la ayuda del YINAT, DECAU y la Guardia Indígena, logrando el retorno del adolescente para su entrega a la familia y al presidente de la JAG. La menor de edad fue trasladada al Centro Asistencial de Piendamó para recibir atención médica e iniciar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos.